Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de reseña literaria en puro vicio cine y literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a hablar de un libro bastante especial, uno de los libros que más interés y más absorben de los que he reseñado hasta el momento y además un libro que en esta ocasión es especial, primero porque al autor le conocerán bastante seguramente nuestros espectadores, segundo porque es más que probable que el autor Sebastián estés viendo esto y tercero pues porque es un libro que encaja muy bien dentro de los múltiples intereses que este canal humildemente trata de representar. Pero antes de comenzar a hablar de ese libro sí que quisiera mencionar algo que comenta Alexandreán en este otro libro, Historia de la filosofía oculta, donde comenta los orígenes del llamado cultismo, filosofía ocultista. Bueno, como se sabe ese término nace por Eliphas Levi, del que por cierto tengo aquí este libro por citar uno. ¿Qué es lo que nos comenta Alexandreán? Pues que nace en respuesta a la filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque básicamente aquello que se conoce como paganismo, que es un poco el conjunto de religiones previas al cristianismo, como pasan a ser tildados a partir del cristianismo, se convierten en herejías condenadas por los padres de la iglesia y de alguna forma que destierran pues todo tipo de saberes no doctrinales, como puede ser la alquimia, como pueden ser otro tipo de saberes mistéricos, astrología, etcétera, que no resultan aptos dentro de ese mundo cristiano. Entonces durante mucho tiempo quedan ocultos, hay autores puntuales que los van tratando, alquimistas, filósofos que no suelen ser estudiados en la facultad, como por ejemplo Giordano o Bruno, que sí que tienen ese tipo de saberes, pero que ya digo que quedan ocultos. Entonces llega el siglo XX, que es precisamente el siglo en el que el cristianismo, que ya lleva unas centurias descomponiéndose, llega el siglo XX y de alguna forma vuelven a retomar poder dentro de Occidente, parece que el cristianismo se agota y entonces mira Occidente de vuelta a Oriente, que de alguna forma era donde supuestamente se originan estas doctrinas, aunque hay cierta controversia porque por ejemplo se cree que esto se inició con la Gnosis y que la Gnosis, más que en Oriente, se inició precisamente en Occidente, en Grecia, que había un conocimiento exotérico y un conocimiento esotérico y que pues los filósofos griegos que todos conocemos, lo que llamamos filosofía era la parte exotérica y lo que llamamos ocultismo la parte esotérica, que realmente era lo importante. Por ejemplo, un caso de estos es Platón, Platón todo lo que enseña sus diálogos lo considera superficial y de introducción, lo realmente importante es lo que no está en los diálogos y tenía otro tipo de transmisión, así como por ejemplo la filosofía pitagórica, la filosofía órfica, etcétera. Bueno, ¿por qué hago este gran preámbulo antes de hablar del libro del que vamos a hablar hoy? Porque creo que es importante, porque su autor Sebastián Porrini escribe en este libro, escribe los otros desde una perspectiva de un cristiano, de alguien que digamos tiene esa creencia religiosa, escribe bastante sobre ocultismo, sobre autores esotéricos y sobre todo sobre autores que en el siglo XX recuperan esa tradición ocultista. Esos son los otros, porque como comenta, voy a coger aquí mis notas, como comenta el propio Porrini, pues es un libro de recuperación de todos aquellos autores que una universidad que ha dejado de representar lo universal, y de ahí viene su nombre, ha despachado para, pues desde sus ideologías modernas, como puede ser el marxismo, etcétera, pues desprecia, ¿no? Y esos son un poco los autores de los que habla. ¿Qué autores son los reseñadores? Bueno, pues algunos más famosos y algunos menos, es decir, sobre todo hableos de mi punto de vista, ¿no? Pues por ejemplo, autores que si yo conocía es precisamente gracias a los programas de la última página que hace Porrini junto a Diego Ortega, ¿no? Autores como Ananda Humarasami, yo no conocía a este señor hasta que él lo reseñó precisamente en la última página, Thich Susson, ya ven que la pronunciación es complicada, Titus Buhar, Suzuki, el Emirat Sola, Fucanelli es más famoso, ¿no? De hecho, también es muy interesante por esa idea del contenido esotérico de las catedrales, ¿no? Lo que está visible para todos, pero eso lo entiende una minoría, que es una constante de este libro, de los otros, esa idea de que el conocimiento de la sabiduría perenne, de la tradición, llegado al siglo XX, pues queda, digamos, a unos pocos iniciados, que es lo que durante todo ese tiempo de cristianismo se dio, y en la modernidad se da por otro tipo de razones. Florensky es un autor que no conocía y todo lo que comenta aquí sobre su visión del arte es verdaderamente fascinante. Raimond Panicara, el que yo conocía por haber visto los programas de Sánchez Dragó, ¿no? Martín Lins, Gastón Sublet, en fin, luego, pues, por supuesto, Valter Otto, Calquereny, que también los conocía por la última página, y luego autores argentinos, ¿no? Murena, Faretta, que sé si le conozco, es más, tengo por aquí de Faretta su libro, Hitchcock en obra, es otro libro del que espero poder hablar, Víctor Fatone, Julio Valderrama, que este también le ha comentado bastante en la última página, Francisco García Bazán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, qué decir de este libro, ¿no? Qué decir de los otros, un libro editado, por cierto, en ediciones Matrioska, es un libro voluminoso, se puede leer, yo considero que por partes, yo confesaré que no lo he podido hacer, me lo he tenido que leer como una novela, porque la verdad es que está muy bien escrito, no se hace nada tedioso, son auténticos saberes muy complejos, y se leen con mucha facilidad, que es lo mismo que hacen en la última página, ¿no? Conseguir que las cosas más abstrusas, difíciles, y que de otro modo, pues nos costaría mucho, se acceda de forma muy sencilla. Eso es extensible a este libro, donde pues hay que decir varias consideraciones antes de seguir con el contenido. Consideraciones como que primero, la lectura es muy fácil, ya lo digo, lo segundo, que es un libro que se nota que es de un profesor, es decir, se nota que Sebastián Porni es un profesor por el afán didáctico que tiene, ya digo, que no deje en ningún momento de entenderse, de no caer neoscurantismo, etcétera, lo cual es muy difícil tratándose de este tema. Luego yo creo, esto ya puede ser que me coloque la gorrita de Freudiano, yo creo que es el libro que a él le hubiera gustado leer cuando era estudiante, o sea, seguramente me imagino a Porni descubriendo a estos autores y pensando, ¿por qué no me los están enseñando, no? ¿Por qué no es esto lo que me están diciendo que lea? Y evidentemente no todos los descubrirían en el mismo momento y es un libro que él quiso escribir de joven con los primeros autores, los fundamentales, digamos, pero con el tiempo pues se esperó, añadió otro tipo de autores y así ha creado un libro bastante más complejo, bastante más amplio, pero seguramente es el libro que a él le hubiera gustado escribir, pues precisamente cuando se le ocurrió esa idea de hablar de los otros, de los que nadie hablaba. Y es un libro que yo relaciono mucho con el libro La filosofía perennida, Aldous Huxley. ¿Por qué? Pues porque Aldous Huxley en ese libro hace una selección de textos, prácticamente escribe muy poquito Huxley, una introducción y algunas notas y este libro no llega a ese extremo, Porni escribe bastante, por cierto, escribe muy bien, no llega a ese extremo, pero sí que deja mucho escuchar la voz de los autores, ¿no? Evidentemente la novela, la poesía, la novela también tiene muchas voces, pero son ficticias, la poesía tiene una sola voz, normalmente la del poeta, pero en el caso del ensayo pues sí que suele dar lugar a más voces, hay autores que utilizan muchas citas, como por ejemplo Albiac, prácticamente sus ensayos pues son un puzzle de citas y hay autores que no, hay autores que solo pues dejan oír su propia voz con algunas excepciones, por ejemplo Montaigne, Montaigne escribe el mucho, cita bastante, pero con todo se oye su voz. Bueno, en el caso de Pornini yo creo que está en un equilibrio que deja escuchar mucho a los autores, pero también él pues llena muchos huecos. Y luego además diría que es un libro de iniciación, es un libro en el sentido más clásico del término, casi todos los autores son iniciados, el saber del que se habla es iniciático y es un libro que sirve para seguir profundizando. Al final del comentario voy a hacer una breve alusión más a este tema. Bueno, ¿quiénes son los otros? Pues lo explica muy sencillamente al principio del libro el maestro Pornini, que dice que no es la totalidad de aquellos que operaron y que siguen operando con los datos tradicionales como metafísica práctica, ha dejado algunos fuera, pero pues son un poco los que están fuera de los estudios oficiales. Esto coincide bastante con la visión de Guénon, que es otro de los autores fundamentales, ¿no? Yo por ejemplo de los que cita, pues quizás los dos que más conozca son Guénon y Ébolas, ¿verdad? Que de estos dos libros en concreto no habla especialmente, los menciona, pero se dedica más a otros que tienen más sentido dentro del contenido del libro, pero son dos autores muy importantes. Yo creo que sobre todo Pornini es alguien que hay pensador que más ha entendido de todos los citados o que más se asemeja es a Guénon, ¿no? Porque tiene ese apartado ocultista, pero al final la apuesta que hace Guénon es una apuesta contemplativa, es una apuesta, pues, mística y de integración dentro de una de las grandes religiones, ¿no? En el caso de Guénon el Islam y en el caso de Pornini y de una forma muy consecuente en el cristianismo. Entonces, bueno, como decía, vieron, vivimos en una época de Kali-Yuga, de oscurizamiento de la metafísica y evidentemente este libro, pues, de alguna forma es una recuperación y una iniciación a esa metafísica robada. ¿Qué es la metafísica? Bueno, la metafísica evidentemente no caduca porque es algo que está más allá del tiempo, ¿no? Se dice que metafísica viene por una ordenación, de la biblioteca, pues, aquello que estaba más allá de la física. Y evidentemente es un saber que no perece, es un saber que también en ese sentido está más allá de la física porque no muere con el mundo. Es un saber que hace referencia a algo sobrenatural, por lo tanto, no algo no físico y sobre todo un saber intuitivo, que es algo que también, por ejemplo, coincide con lo que comenta Alexandrián aquí, ¿no? Habla de cómo la ciencia moderna, pues, precisamente, se diferencia de, por ejemplo, la magia en el tema de lo intuitivo. La magia es bastante intuitiva y la ciencia, pues, no admite eso, ¿no? Y también otra cosa que dice Porrini en el libro es que la metafísica es en buena medida incomunicable. Por eso el saber es iniciático. Tú puedes tener un cierto conocimiento. Todos los actores que cita han dejado una gran obra escrita. El propio Porrini, pues, ha escrito este volumen, pero aún así buena parte de ese conocimiento, de alguna forma, de ser explorado de forma individual y no se puede terminar de expresar con palabras. Sobre todo habla de metafísica operativa, igual que, por ejemplo, es algo que se puede aplicar a la masonería. Hay una masonería operativa, pues, de la misma forma hay una masonería, una metafísica operativa que trabaja con ritos, con mitos y con símbolos, sobre todo, para trascender precisamente lo material. ¿Qué más dice Porrini? Bueno, pues, que el racionalismo ha oscurecido el saber tradicional, lo despecha, lo despeja, y por eso, pues, se hace necesario volver a Oriente, que, como comentábamos, es lo que ocurre en el siglo XX. Y, bueno, en el siglo XIX hubo un cierto orientalismo, como estudió Saiz, pero este libro es todo lo contrario. Son autores que viajaron a Oriente, como Eliade, por ejemplo, Mircea Eliade, y que conocieron muy de cerca esas tradiciones y las estudiaron a fondo. Bueno, el saber tradicional es universal, es decir, no es localista, sino que precisamente por eso atraviesa distintas culturas, atraviesa distintas épocas, porque de alguna forma está dentro de los hombres el saber tradicional. Y cuando uno lo conoce, lo confirma en la propia observancia de uno mismo y de la vida, porque está ahí. Es un saber que, efectivamente, se transmitía en la universidad en otros tiempos, donde se pretendía dar una visión global del mundo, que es justo lo contrario de la universidad actual, que está en manos de los especialistas. Y es la idea de filosofía perenne. Antes citaba el libro de Huxley, y este libro, sin duda, los otros, está muy a la altura, no tiene nada que desmerecer al libro de Huxley. En cuanto a males modernos, bueno, pues, siguiendo a Guénon, evidentemente, la superstición de la ciencia, el racionalismo, que está completamente despojado de lo sagrado, y el individualismo. Ese es otro raso importante de la modernidad, de los males modernos. Precisamente el camino que escoge Guénon es la vía del místico, que es más pasiva y que de alguna forma se aleja del dogma, pero sin tampoco traicionarlo. Y, por otro lado, habría una vía un poquito más activa, que es la del guerrero. Aquí, de nuevo, pues, habría que citar a Guénon y a Ébola. Son los dos autores que representan ambas dicotomías. Claro, evidentemente, Ébola, y lo cuenta muy bien por Rini, asociado al fascismo, digamos, a lo que él creía en ese momento histórico, en esa circunstancia histórica que era la vía a tomar. Y Ébola, pues, un poco más en lo interior, en lo meditativo, etcétera. Habría que volver de nuevo a la idea de Kali Yuga, tal y como Guénon la recupera de la religión hindú y de esa vía de la mano izquierda frente a la vía de la mano derecha. La de la mano derecha o diestra serían las de las religiones tradicionales y en las que uno se inicia, digamos, pasando las distintas pruebas iniciáticas, el bautismo, la comunión, el matrimonio y el funeral. Y en los senderos de la mano izquierda, que es del místico, pues, digamos que está todo menos escrito, uno se lo tiene que labrar más, no tienes esa comunidad tan evidente, es un camino más individual y de nuevo, pues, estarían varios caminos. El de Guerrero, el de Ébola o el de sacerdote, el de Guénon. Acción versus contemplación y otro término que cita por Rini es a Junger, a Ernest Junger y su idea de movilización total o de emboscarse ante la vorágine del mundo moderno. Precisamente, como vimos con José Miguel Gambra, podía citarse el libro del que ya hablamos en la entrevista que le hicimos, desde la sociedad tradicional y sus enemigos, pues, precisamente lo que decía Gambra y coincide por Rini, que también es un filósofo tradicionalista, ambos lo son, es uno desde el carlismo y otro desde una monarquía que no tiene esa encarnación tan evidente carlista, pero también está ahí. Pues es una visión realista, es decir, que se basa en la observancia de la realidad, en el sentido común y en esa onda tradición. No quiere cambiar el mundo, por eso es realista, porque acepta el mundo tal y como es y trabaja con la realidad, frente a la filosofía moderna que se basa en el idealismo, es decir, todas las ideologías de la modernidad vienen motivadas del idealismo, tanto el fascismo como el comunismo, etcétera, aparte de basarse en el capitalismo, por lo tanto ser materialistas, se basan en el idealismo, en el caso del fascismo es evidente su vinculación con el romanticismo alemán y por lo tanto lo que quieren es transformar la realidad, no se conforman con la realidad. El saber tradicional sí, porque parte de la base de que esta realidad no es única, sino que hay una suprarrealidad con la que está conectada. En ese caso lo que pretende es conocer a fondo esta realidad para llegar a esa trascendencia que le comunica con la otra, que es la de la vida venidera. Entonces esas serían ambas diferenciaciones. Bueno, en cuanto al arte tradicional, por continuar un poco con esta visión, es una técnica, una representación de aquello que es conocido. Es decir, el artista tradicional lo que trabaja, con lo que opera es con una serie de rudimentos técnicos, pues por ejemplo, en el caso de la literatura durante mucho tiempo se usó la oratoria, es decir, tal y como se ordena un discurso para ordenar un texto literario. Y en la pintura, etcétera, pues están los famosos talleres literarios, digo pictóricos, por ejemplo el Renacimiento, donde pues se iba iniciando a los pintores, entonces por ejemplo el Leonardo tenía un taller, y muchas veces pues tenemos cuadros de discípulos a imitación del maestro o cuadros del maestro con retoques de los discípulos, por ejemplo. En cambio, el arte moderno es de nuevo idealista y subjetivista. Y esto es muy importante porque ya no solo es que represente una versión idealizada de la realidad, sino que esa versión está idealizada según los sentimientos del artista. Entonces esa exacerbación sentimental pues llega a trascender la realidad. Por ejemplo, eso explica ya en la modernidad, pues el impresionismo pictórico, por ejemplo, en el siglo XIX, donde la impresión del paisaje supera al retrato realista del propio paisaje. Por no hablar ya del arte abstracto, ¿no? Donde por ejemplo la realidad pues puede verse descompuesta en líneas, en incluso un cuadrado blanco, como Maledich, etcétera. Entonces, las religiones puramente dogmáticas, y esto es un poco la conclusión a la que se llega del siglo XX, ¿no? Un poco, como dijo Malraux, el siglo XXI será religioso o no será, pues podríamos decir, las religiones o no son dogmáticas o no serán, de alguna forma. Es decir, tienen que mantener por un lado el dogma, pero por otro deben también saber no negar la vida, precisamente por esa concepción realista. Es decir, si el dogma no es realista, pues lo que habrá que hacer es transformar el dogma. Entonces, deben estar sobre todo ancladas en una verdad universal que no entiende tampoco de una tradición concreta. No es localista, es universal y por lo tanto debe estar abierto ese diálogo de distintas tradiciones, ¿no? Y de hecho, todos los autores que mencionan en el libro, si tienen algo en común, es que han estudiado diversas tradiciones. El que, por ejemplo, como Benón, es francés, pues acaba siendo musulmán. Porque de lo contrario, pues serán inoperantes para la búsqueda metafísica. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, comenta Porrini que cuando la razón supera el mito, ¿no? Nuestra versión del mito-logos como dos ideas enfrentadas y que de alguna forma el mito lo que servía, que es la idea racionalista de los mitos y de otro tipo de saberes, es que servían para cubrir el vacío de la razón, ¿no? Que de alguna forma es cierto, pero llevado al extremo al que se lleva a día de hoy es absurdo. Y se hace esa idea de que el logos supera el mito, ¿no? Entonces lo que queda, evidentemente, son experimentos sociales, como lo llama literalmente Porrini. Pero él rechaza de plano, y en mi opinión con toda la razón, esta opción. También habla de que la esencia de la mística es escaparse del saber racional y de que, pues, su secreto está restringido a una élite de iniciados. Por ejemplo, el estudio de los astros, ¿no? Que ya hemos comentado que es una parte importante donde dice que el inferior es reflejo de lo superior, ¿no? Aquí se está viendo en estas frases que voy leyendo prácticamente de forma textual, la capacidad sintética, ¿no? Es decir, los que nos hemos aproximado a estos temas por otros medios, antes de llegar a este extraordinario libro, pues, nos genera mucha más confusión y cuesta llegar a este tipo de conclusiones. Lo bueno es, para el que lea directamente este libro, es que va a llegar a ellas, pues, de forma directa y que es un libro sobre el que se puede volver. Es decir, pues, que a uno le interesa más Guénon, vuelve a Guénon. ¿No? Entonces, como digo, para hablar del tema del estudio de los astros, de la astrología, pues, lo inferior es reflejo de lo superior. También eso tiene que ver con la armonía, ¿no? La armonía del cuerpo significa estar en armonía con el universo, ¿no? Y, de hecho, la propia meditación se hace de abajo arriba, ¿no? Es decir, si hacemos una representación del cuerpo aquí sentado, pues, los distintos niveles de chakras van de abajo arriba. Y el hombre está compuesto, según esta visión tradicional, de alma, de cuerpo y de espíritu, ¿no? En Neuma, como decía muy bien Guillermo Seves en una conversación que tuvimos con él, que es un soplo y que es lo que da la vida, ¿no? Digamos. Y, por supuesto, pues, hay un estudio de los cuatro elementos que componen la vida. La tierra, el aire, el fuego y el agua. Pero, además, digamos, habría un quinto elemento, famoso quinto elemento, que sería la materia prima o ilé, que sería lo que está detrás de los otros cuatro elementos. Bueno, luego el libro está lleno de auténticos aforismos. Voy a leer uno, por ejemplo, de los que he copiado aquí a mano. Dice, en un mundo de convenciones sociales determinadas, el verdadero rostro del ser humano es una máscara de convenencias. Extraordinario aforismo, ¿no? Pues el libro está sembrado verdaderamente de esta clase de genialidades. Luego es que tengo aquí también esto auténticamente atravesado de citas que he ido cogiendo, pero no sé si por aquello de no extenderme y dejarle la intriga al lector no leerlas o sí. A ver. Tengo aquí una muy larga, pero creo que merece la pena. La página 120 del libro. Dice así. Así nos dice que el hombre, masa, recuerda solo inutilidades complejas, reglas de juegos de cartas, reglas deportivas, programas de televisión que no dejan espacio para otros intereses menos laxos, ya que no existe para él el tiempo del ócio, el creativo instante en el que se manifiesta la naturaleza espiritual del ser humano. Del mismo modo, su gusto estético expresa su sensiblería cotidiana. Es capaz de tararear jingles televisivos en los que encuentra el sumum de la creatividad musical y en los que evidencia su innegable dimensión plana para todo el producto superior. Desde el mismo plano del lenguaje, el hombre, masa, es un consumidor de nuevos productos en ese rubro. Nuevos términos que sugieren nuevas formas de pensar. Lo atraen como a los marineros el canto de las sirenas. Es por ello que su única forma de humor se sustenta en el carácter sexual, cuando en una jerga militar en la que incurre para dar énfasis a sus opiniones. Dado que su instinto es genérico, se tiene a decir estoy de acuerdo o estoy en contra. Un gesto más de su abnegada vocación de perro gregario al decir de Borges. Es así que se tilda de comunista a todo el que no es fascista, más allá de su inexpresada ideología, o viceversa, con el solo fin de separarlo del redil al que pertenece el injuriador. De más está decir que todo lo que no divierte, es decir, aquello que no lo saca del camino, o versus, no tiene importancia para él. Su pertenencia a una determinada secta, sea esta la que fuere, le permite sentirse defendido y fuerte. Hasta cuando quiere recurrir a supuestas buenas acciones en favor de la defensa de algún sector amenazado, lo hace más por moda o por debilidad ante lo impuesto que por convicción auténtica. Bueno, esto es a raíz de comentar al emiré Zola, precisamente. Bueno, el Kali Yuga es una etapa de oscurecimiento metafísico, como ya hemos dicho, y algo clave para esta etapa es superar los opuestos y abandonar el yo. Esto es clave para este tipo de saberes ocultos, ¿no? El ego como una barrera a derribar, ¿no? Esa idea de que hay un ego que no cambia, digamos, esa idea de Heraclitiana, de que el río transcurre, pues el ego es una idea que muchas veces atenta, piensa que hay algo ahí fijo, estático, y muchas veces es en lo que se alimenta, ¿no? La perspectiva nihilista. También en un abandono del ego, todos los filósofos postmodernos también dicen que el yo no existe, el autor no existe, etc. Bien, no se trata de eso, se trata de otro tipo de rechazo del ego, más metafísico. Como método de conocimiento, digamos, sería en esta versión, frente a la versión postmoderna que es sencillamente como declaración de la muerte de todo, como tanatología. Entonces estaría, por un lado, la muerte del ego como método de conocimiento, y por otro lado, la muerte del ego como tanatología. Bien, pues, Porrini se suma a la primera. Y voy a leer otra cita, dice, La teodicea es parte de la metafísica que se inserta, que se interesa por las relaciones entre divinidad y los seres humanos. Bueno, de alguna forma este libro es una teodicea, ¿no? Si tomamos esta definición que puedo volver a leer. La teodicea es esa parte de la metafísica que se interesa por las relaciones entre la divinidad y los seres humanos. Yo creo que define muy bien el libro en su resumen. De alguna forma, la crisis de nuestro mundo es en realidad la crisis del burgués. Eso también es muy interesante, la crítica que hace a la burguesía, al hombre masa, ya hemos visto, ¿no?, en esta cita larga que he leído, que está relacionada con el ser industrial, ¿no?, de este mundo industrializado. Dice de nuevo Porrini, Liberarse de la servidumbre con las propias fuerzas es el lema sobre el que se sustenta la lucha del adepto y su sumisión a sus propias fuerzas. Desconocer las características de sí mismo no es error menor, sino aquello que determina el resultado, vía húmeda o vía seca. Son fórmulas que deben, desde la naturaleza del individuo, conocerse a sí mismo es en este primer paso fundamental. Esa es un poco la idea, ¿no? Que para iniciarte el primer paso de la iniciación, antes de ningún saber y de ninguna prueba, es el autoconocimiento. Porque de lo contrario no se puede realizar, si no se conoce uno a sí mismo, no puede conocer al mundo y de alguna forma también es necesario para eso, pues despojarse de la idea de un yo, de un yo estático que no cambia, pues para el autoconocimiento no hay que tener esa idea preconcebida, que es lo que ocurre casi siempre con el saber moderno, ¿no? Que antepone una definición al conocimiento de la realidad. O antepone un método, y muchas veces ese método conduce a una definición, aunque sea más a largo plazo, y de nuevo estaría cometiendo el mismo error. Y entonces, bueno, pues los ritos iniciáticos, al final lo que son es el paso, marcan el paso de las distintas etapas de la vida, ¿no? Es decir, como si fuese un viaje, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la Odisea, donde se cruzan dos viajes, el del Telemaco y el de Odiseo. Uno va buscando a su padre y el otro va buscando volver a casa. Y evidentemente ambos están en dos estadios distintos del viaje, de la vida, ¿no? Bueno, y donde se alberga la metafísica, ¿no? Y ahí pues se nota también que al final Porrini lo que es, es un estudio sobre la literatura. Es decir, este libro no está enfocado, a pesar de que es un libro de filosofía, desde el estudio de la filosofía, no utiliza la típica jerga académica de filosofía, sino al final a donde conduces a la poesía, ¿no? La poesía como reducto, como el lugar donde se puede hacer un estudio alternativo de la realidad, ¿no? Es frente a la modernidad que, con la filosofía, con la ciencia, con la sociología, con la antropología, etc., ha creado su propia versión cerrada del mundo, pues la alternativa donde se podría volver a ese saber perenne, a esa filosofía tradicional, es a través de la poesía, ¿no? Que él define como el lenguaje de lo absoluto. Me parece sublime esta definición que da Sebastián Porrini en los otros. Y ahora ya sí, pues para terminar, lo único que me queda es recomendar el libro y, pues sobre todo, expresar un deseo que es, ojalá, lo lea un editor y haga pues como se hizo con la Biblioteca Borges. La Biblioteca Borges se reunió una serie de textos que tenía Borges sobre distintos libros y se editaron poco a poco todos esos libros con el prólogo de Borges a cada libro. Es decir, con el texto que ha dedicado a cada libro en el prólogo. Bueno, pues estaría muy bien que alguien se atreviera a editar, si no las obras completas de cada uno de los autores citados, pues si, por ejemplo, la obra en la que más se centra en cada estudio, con ese estudio introductorio, creo que sería extraordinario. Hasta entonces, pues leer este libro, los otros de Sebastián Porrini, y después, poco a poco, ir iniciándose en esos otros autores que él va introduciendo de forma inmejorable. Entonces, recomendadísimo queda este libro y ya solo me queda, pues, también remitir a los vídeos de la última página, donde, por supuesto, pues también están de forma para completar muy bien la lectura de este libro, para quien no lo conozca y para quien lo conozca, pues viceversa. Bueno, también para completar este libro, pero desde la otra perspectiva, ya conociendo la última página. Entonces, con esto llegamos al final del programa y volveremos pronto con más programas aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura. Hasta pronto.